¡Suscríbete al canal! Por aquí nunca te había visto, debes entonces probar los helados de la heladería de la ciudad, son maravillosos, también puedes alojarte en el occidental, su anna del norte, donde hay entrenadores de otras regiones, quién sabe, igual te encuentras a alguien que te quiera cambiar algún Pokémon de otra región por alguno tuyo ahí. Vale, vamos a ir viendo todo. Hola. Solía trabajar limpiando las alcantarillas, pero ya estoy retirado completamente, es curioso. Hace mucho, cuando trabajaba, me di cuenta de que el subidero, la parte más profunda, emitía una luz verde. Me pregunto por qué será. Vale, por aquí nada. Aquí. Hola. La vida en esta ciudad está genial, hay bastante trabajo, la heladería es la mejor de toda la región, y a veces se celebran eventos en el escenario de la plaza, nada mal. Vale, estoy por aquí, por aquí, el subidero, tiene una luz verde, quiero ir al subidero ese. Se ha hecho de noche, porque ya que se han enseñado las luces, puedo ir por aquí. Hola. En realidad, es increíblemente guapa y además es talentosa y echada para adelante. No, usted, tiene muchísima suerte de que sea su pareja. Vamos, pequeño, no puedes tirarte todo el día alfateando una farola, a este paso no voy a llegar nunca a casa, vámonos. Vale, por aquí. Los líderes de esta ciudad son muy fuertes, pero tienen truco. ¿Quieres saber cuál es? Te lo diré si me pagas. Claro, la información no es gratuita, a cambio de mil pocas dólares podría decirte que estrategia a seguir no pienso pagar. Ahí pierdas mil veces contra ellos, ea, primero luchamos y luego ya vemos a ver qué pasa. Vale, a ver, centro, nos curamos, vale, genial, ahí está, y ahora vamos a ver. El líder, Nocer, es especialista en Pokémon de tipo eléctrico y también en arreglar averías. Nos ha salvado más de una vez de los problemas mecánicos de la prensa. Trabajo en la presa dardo y tengo el tía libre. La presa permite separar el desierto del pantano sin problemas. Vale, y este que vende cosas. Al agua fresca, el refresco, limonada, galleta lava, porcelado y demás. Vale, creo que nos viene mejor coger la limonada. Vale, cojo una limonada, 3,50. Voy a llevar tres limonadas. Que no estamos en lo que puedo comprar las que quiera. Estaba pensando que solo podía comprar una y dije no estamos en un lo que. No estamos en lo que, así que podemos comprar lo que queramos. Vale, por aquí y por aquí. Vale, además he visto aquí, ahí está. ¿Hola? Pienso desafiar a los líderes de gimnasio, pero antes debo prepararme en condiciones. Así que he entrado a la tienda por un par de cosas y ahora iré a entrenar. ¿Tú también quieres desafiarles? Entonces estamos igual. Mira, te las quedo bien, así que toma esto. Que seguro que te ayuda con el combate contra ellos. ¡Excavar! Por si hay eléctrico me viene genial. A ver. ¿Hola? Andrea y Nocer son especialistas en Pokémon de tipo eléctrico y veneno. Eléctrico y veneno, tío. Igual esto te viene bien. Si pretendes enfrentarte a ellos, los he comprado de sobra. Puedes quedártelo. Vaya cefra, vale. Vaya melo. Genial. Andrea es hermosa, pero está con Nocer igualmente. Si quiero derrotarle será mejor que me prepare bien. Compaten muy bien juntos. ¿Te das más? Bueno, a ver por aquí. Vale, Super Ball. Le doy 19, me llevo bien. Super. ¿Cuántas unidades quieres? A ver. La Super Poción vale 700 y solo curta 50. Mientras que la limonada que valía menos, me curaba más. Me viene mejor. Vale, vámonos. Eso, estimulando. Nos vamos. Vale, ahí están las luces encendidas. Vamos, que lo faí de. Usa doble bofetón. He perdido otra vez. No hay derecho. Eres muy fuerte. Nah, has tenido mala suerte. Para ser un niño peleas muy bien. Sigue así. Seguiré entrenando hasta ganarte. Vamos, Edgar. Se nos hace tarde. Sí, mamá. Gracias por entretener a mi niño, joven. No he de qué. Me lo he pasado muy bien. Hola, Dar. ¿Estabas combatiendo? ¿Yo? No, 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 no. Sé de qué... ¿Qué me estás hablando? No estamos perdiendo el tiempo con un niño cuando tenemos temas importantes de lo que preocuparnos. ¿Por qué me miras así? ¿Así cómo? ¿Sabes? Mejor si nos sentamos en un banco y te explico todo. No es que sienta vergüenza de combatir contra un niño pequeño. A ver. ¿Sabes, Dar? Aún sigo pensando en la lección que me dio Kado sobre ser yo misma y no depender de lo que nadie piense. Aún así, siento que me estoy quedando muy atrás en comparación con vosotros. Si lo que dice mi padre es verdad, no quiero ser un lastre para vosotros. Si somos los únicos que sabemos esto, lo que no bagalla trama, ¿se supone que debemos detenerlos nosotros sin ayuda de nadie? Me da miedo solo de pensar en lo que esa gente haría conmigo. Ellos odian a los humanos. ¿Qué será de mí si no soy lo suficientemente fuerte? Por eso me avergüenza pelear contra un niño. Por eso me avergüenza pelear contra un niño. Por eso no me gusta mostrar mi lado débil. Al final del día, si lo que mi padre dice es cierto, debemos ser los héroes de esta historia. Y un héroe no debe ser débil, ni dejarse proteger por nadie. ¿Te importaría combatir contra mí? Quiero ver que no estoy tan lejos de ti como para venirme abajo. Debo demostrar que yo también soy fuerte. Vale, vamos a ver. A combatir. Uf, la próxima vez que combatimos, aún estaba pensándome si abandonar Ciudad Gladius y dejarlo todo atrás. No hay miedo. ¡Combatamos! Vale. Nos vamos contra Laina. ¡Ibi! Vale. Hemos hecho una intimidación, así que nos viene bien, pero voy a hacer un cambio de Pokémon. Voy a sacar a Jera. Mordisco. Metemos el golpe roca. Ahí está. Servaja defensa. Perfecto. Golpe roca, mordisco él. Se ha quedado con uno. Venga, no me fastidies. ¿Cómo te puedes quedar con un PS? Vale, hecho. Genial. En Riviera. ¿Quién era este, tío? No sé quién era. ¡Ay! Era su inicial, pero es el de planta, así que me viene bien. Calcinación. Brazo pincho, tío. Qué pesada de lanzo pincho. Calcinación. ¡Ay! Se ha quedado con uno. No, no, no. Se ha quedado con uno. Creí que se había quedado con uno, pero no. Vale, Jera. Perfecto. Te has cargado al inicial. Vale, enviar a Clefairy. Vale, vamos a cambiar y voy a sacar a... Venga, Apolo. Aumentamos el ataque físico. Voy a meterle... No sé. A ver, un tumba rocas. Bien, perfecto. Reducción. No falles, Apolo. Tumba rocas. Fallé. Una sola y ya ha fallado. No me fastidies. Venga, puedes hacerlo. No fastidies, Apolo. Hazlo. Ahí está. Tumba rocas. Genial. Clefairy fuera. Altaria. Hostia, tiene una altaria, tío. Vale, lo primero es lo primero, Fabián. ¿Cómo? ¿Solo me queda un Pokémon? No puede ser. Va, da igual. Sin miedo. Vale. A ver, golpe aéreo. Drago aliento. Me paralizó. Tengo que golpear primero. Así que ataca rápido. Bien. Ataca rápido. Bien. Vale, no pasa nada. Lo has hecho bien, Fabián. Vale, ahora sacamos a Marvy. Vale. Vamos a meterle el beso drenaje. Perfecto. Otro beso drenaje. Drago aliento. ¡Vamos! Altaria fuera. Genial. Bien, 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 bien. No puedo ganarte. Pero al menos he demostrado ser más fuerte que antes. Maldita sea, Dar. No sé qué tengo que hacer para ganarte, pero esta vez siento que he estado más cerca. Eso debe de ser una buena señal. Mi entrenamiento no ha sido en vano. Que sí, que sí, que el profesor Simeón va a dar un discurso en la plaza de la ciudad. Vamos a verle. Tiene que ser genial verlo de cerca. ¿Hablan de Simeón? ¿El mismo Simeón que conocí en Ciudad Gladius? Sí que debe ser famoso entonces. ¿Por qué no nos acercamos a echar un vistazo? Y ahora que te tengo aquí, de paso te daré esto. Plautalada. Vale, creo que es hora para volar. Con esto podrás llamar a un Pokémon volador que sea amable y pedirle que te lleve a algún sitio. Los ornitólogos de Tenebria entrenan Pokémon voladores salvajes para que ayuden a los entrenadores a transportarse. Son muy monos. Vea, yo me fío mucho de Altaria. Me lleva volando a donde le pido y además es súper mullidita. En fin, vayamos a ver que se cuece en la plaza de la ciudad. Vale, genial. Vamos a curarnos. Aquí. Nos curamos. Vale, y ya está. Yo creo que directamente se puede hacer ya. A ver, cochila. Una flauta que al tocarla genera un sonido celestial. Llama a un Pokémon volador. Si le doy, le doy a usar. Vale, ahí está. Puedo hacerlo. Genial. Vale, se puede volar. A la base Roger. A la ciudad celta. Ciudad Gladius. Pueblo Partisano. Y a la evaluarte. Vale, pero no quiero ir a ninguno de esos sitios. Todavía. Vale, a ver, el gimnasio, que no quiero hacerlo aún. Quiero investigar primero. Hola. Porte Gaze es maravilloso. Me ayuda siempre a hacer el té, creando una mezcla milagrosa que cura cualquier tipo de dolor de tripa. Toma. Tú que eres entrenador, llévate un poco. Si estás fatigado o te duele algo, el té te relajará y te mantendrá los músculos y nervios algo más tranquilos. Té milagroso. Vale. Hay quien le tiene miedo al Porte Gaze por ser tipo fantasma. ¿Por qué? Mira qué gran Pokémon. Es que cura los dolores con su té. A ver. Me ha dado el té milagroso. Té que según dice en cama cualquier dolor. Igual que... Igual me sufrir. Vale, esto será para otra misión de seguro. Seguro que es para otra misión. A ver, por aquí. Vale, este de Ciudad Dardo hay una presa que separa el pantano del desierto. Es por ello que al estar en el centro de la región hay dos biomas completamente contrapuestos. Dicen que la presa fue fundada por un tal Daniel Cabal hace mucho, mucho tiempo. Gracias a ella, Ciudad Dardo se ha mantenido sin problemas por mucho tiempo. ¿Vale? Por aquí, por aquí, por aquí. Pues... Vamos a la plaza. Me gusta venir a la fuente a aclarar mis dudas. El agua viene de la presa y es muy relajante escuchar su sonido al caer de la tubería. El ajetreo de una ciudad hace que la calma se desvanezca, así que está bien recordarla de vez en cuando. Disculpa, tenemos un pequeño problema en las alcantarillas y no es posible pasar ahora. Ay, esto es un problemón. Voy a tener que avisar a los líderes a ver si nos pueden ayudar. Vale, por ahí nada. Hola. Trabajo en el refugio Pokémon de Ciudad Celta, pero hoy tengo el día libre. Entre los Pokémon, entonces tal vez deberías pasarte por allí. A veces se entregan Pokémon que la gente deja abandonados a entrenadores que ven que son responsables. Vale, por ahí nada, por aquí nada. ¡Yo ya lo he visto todo! Por eso ahora me gusta venir a ver el río de vez en cuando, para relajarme y sentir que la vida fluye. Que como hay río en Ciudad Dardo, cuando tenemos un desierto al norte, no tengo ni la más remota idea. Dicen que el agua fluye de un manantial subterráneo y no se acaba nunca. Vale. Aquí. ¿Cómo que el río? ¿El río? ¡Una mierda! Vale. Hola. ¿Eres de esas personas que se piensan las cosas antes de actuar en los combates? Bueno, eres entrenador. Seguro que puedes combatir así. Vas a desafiar a Andrea y a Inocela, entonces seguro que esto te va a venir bien. A filagarras. Por ahí nada. No dices nada más, ¿no? Vale. Me vuelvo a dar a filagarras, tío. Está bugueado. Está bugueado a la filagarras. Vale. Por aquí y por aquí. ¿Esperabas que te tocase algún tema de Ciudad en versión piano? ¿No? Pero era yo. ¡Dio! Pa, 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 pa. Vale. No sé si va a saltar el coperraya, así que vámonos. Por si acaso. Vale. Por aquí nada. Hey, parga. Al norte de esta ciudad se encuentra el desierto Sílice. Si quieres cruzarlo, debes ir muy bien preparado. Toma, quizás esto te ayude. Gafas protectoras. Vale. Por aquí nada. Y por ahí se sale. Así que nada. Seguimos investigando. Por ahí ido. Por aquí. A la plaza. ¡Dar! ¡Venga aquí! ¡El discurso va a empezar! A ver. Ejem. Hola a todos, ciudadanos de Ciudad Dardo. Para quien no me conozca, mi nombre es Simeon Green, profesor Pokémon e investigador profesional de Ciudad Climor. Vivimos en un mundo donde los Pokémon no son todo para nosotros. Sin embargo, últimamente se están dando casos de muchos Pokémon agresivos en los que hasta los humanos salimos perjudicados. ¿Creéis que hay algún motivo aparente? ¡Exacto! ¡La culpa la tenemos nosotros! Los humanos hemos urbanizado mil sitios, creado un montón de construcciones y contaminando el ecosistema de los Pokémon. Por supuesto que lo hemos hecho con el fin de progresar como especie, jamás con el objetivo de dañar a estos seres, ni mucho menos. Damas y caballeros, les recuerdo que vivimos en una situación parecida a la de la Guerra de Tenebria, la cual ocurrió hace 300 años. Digo yo, ¿creéis realmente que merecen apenas repetir los errores del pasado en pos del progreso de la humanidad como especie? ¡Cuán egoístas podemos llegar a ser los humanos queriendo anteponer nuestro progreso a la vida de los Pokémon! Desde aquí, quiero concienciar a todos de tratar a vuestros compañeros Pokémon con respeto y empatía. Tratemos de conseguir un mundo mejor, donde todos podamos convivir en paz. Gracias por vuestra atención. ¿Vale? ¡Guau! ¡No esperaba que hablara de este tema en concreto! Sin duda es un tema necesario de tratar. Y que lo digas, es un tema bastante importante. Sin duda, los Pokémon salvajes están como están por culpa de los humanos. ¿Cómo? Batiza, Dar, volvemos a encontrarnos. Bueno, vi que la ponencia que el profesor Simeon daba era interesante, así que me dispuse a venir a escucharla. Ha merecido bastante la pena. ¿Conoces a este chico, Dar? Conocí a Dar junto con otro joven peliverde. ¿Cómo era? ¿Harper? Bueno, el caso es que nos conocimos desde hace tiempo. Me llamo Alan y soy un amante de la naturaleza. Es un gusto enorme. Soy Alaina. Los amigos de mis amigos son mis amigos. Ay, Celebi. Sí, sí, ya nos vamos. Disculpad, es que mi compañero Celebi le apetece un helado. Dicen que los helados de Ciudad Dardo son increíbles. ¿Celebi? Había oído algo de ese Pokémon. ¿Cómo es que te acompaña un Pokémon tan singular? Es una larga historia. Me encantaría contárosla, pero se está asentando, así que tendrá que esperar a otro día. Nos vemos, chicos. No os metáis en problemas. Vaya, tienes amigos en todas partes, ¿eh? Como se nota que aún sin ser hablador eres amigable, Dar. Cada día descubro algo nuevo de ti. En el fondo, me alegro de haberte pedido combatir. Oye, disculpad que os corte el rollo, parejita, pero... ¿Sois entrenadores? ¿Parejita? Sí, mirad. Os me pinta, entrenadores. Me llamo Anria y soy líder de gimnasio de esta ciudad. El caso es que a mi novio y a mí nos han llamado a la de la base Ranger principal de Tenebria, diciendo que había un par de problemas cerca de la ciudad. Han reportado anomalías con Pokémon en las alcantarillas de la ciudad, y también en la presa al este. Mi chico Nocer se ha ido a controlar la situación en la presa, pero no puedo lidiar yo sola con todo el problema de las alcantarillas. Es por eso que seguramente necesite vuestra ayuda. ¿Podríais entrar en las alcantarillas conmigo y ayudarme a resolver el problema? Está bien, Dar y yo nos encargaremos del problema. Espléndido, entonces iré a pedir que nos dejen pasar a las alcantarillas. Venid tan pronto como sea posible. Las alcantarillas están aquí abajo. Le pediré al operario que nos deje entrar y solucionaremos esto juntos. Vale, ya puedo entrar, genial. Está demasiado ajeteado tocando la guitarra. A ver, voy a acabar de investigar. Hola, no quiero irme así. Últimamente los ataques de Pokémon salvajes han aumentado un 42,7% en estos últimos dos meses. Y más en esta zona de Ciudad Dardo. Estate pendiente y ve con cuidado, joven. Mi esposa es Pokémon Rancher y estoy harto de decirle que ponga cuidado con los Pokémon salvajes. Sin duda, es un momento de la región en el que están muy agresivos. No hay nada, a ver quién hay arriba. La vida es realmente corta. Hace apenas unos meses mi abuela estaba en esa cama. Ya no está con nosotros, por desgracia. Si de verdad quieres a tus seres queridos, jamás te olvides de hacerles sentirse felices de vez en cuando. Toma, me lo regaló ella. Quizás así te pueda hacer sentir tan feliz como ella me hizo sentir a mí cuando era niño. Su tañido me tranquilizaba mucho. Campana Livio, vale. Sin duda, echaré a mi abuela de menos, pero me alegra saber que alguien podrá darle uso a un regalo que ella me hizo. Gracias. Vale. Por aquí, por aquí, por aquí. Vale, por ahí nada. Tranquilo, amanece. Tú no eres como ellos. Así no te pueden comer. Calma. Esos son helados. Tú eres un Pokémon vivo. No te van a hacer nada. Que se lo comen. Vale, hay muchísimo aquí, eh. Por investigar. Hola. En este hostal a veces se alojan campeones y líderes de otras regiones. Suele venir Romanía, de Ciudad Gladius, a quedar con Máximo, el campeón de la región de Hoenn, para hacer negocios. Por favor, bajen fe, duzo la mesa. Vale. Con este no puedo hablar. Y vale, puedo entrar. Planta 1, a ver. Hola. Soy de Tassel y he venido a ver el desierto Sirice. En mi región natal también tenemos un desierto con una gran montaña en medio. El volcán dormido. La montaña reversia. Estoy alojado en este hotel para visitar el templo antiguo del desierto. Ya tengo reservado el pueblo Sotel. Ya tengo reservado el pueblo Sotel. Otra habitación en la posada cuando vaya hacia allí. Vale. Papelera. Nada. Paldita sea, mi padre se ha perdido hace 30 minutos y no sé dónde demonios andará. Puede estar en cualquier parte del hotel. ¿Qué puedo hacer? Por favor, encuéntrale por mí. Yo debo acabar mi estudio para llevarlo a Ciudad Gladius tan pronto como me sea posible. Vale, nos han hecho una misión. Por aquí. Hola. Vale. ¿Eres de la región de Cenebria? Anda. Yo provengo de una región lejana de Galar. ¿Quieres que intercambiemos Pokémon? Tengo algo interesante en mi equipo. Como un Sotelipet. Pero necesitaría algo exótico de por aquí de Tenebria. ¿Por qué no me traes un Gumi? Dicen que hay bastantes en el pantano fluvio. Al sur de aquí. ¿Lo intento cambiarías conmigo? No, por ahora. Vale. Puedo cambiar ese Pokémon. A ver. La planta 1. Nos vamos a la planta 2. Aquí había algo que no me dejaba pasar. Hola. Papapam. Restos. Toma ya. Restos, tíos. A ver. Cuidados a los afaviones. Apuesto. Dar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí están. Restos. Genial. Y luego, espérate. ¿Por qué también tengo la...? Para volverlo más abiertos. Vale. Pero ahora no. Hola. ¡Hombre! Pero si eres de Tenebria. No es así. Me gustaría pedirte un favor. Vengo de Galar. Una región lejana. Y me gustaría un Pokémon de por aquí cerca. Si tienes un Solu, lo cambiarías por mi Kufan. Vale. No por ahora. Hay algo aquí que no me deja pasar. No sé qué es. Hay algo aquí en medio, pero no me deja pasar. Vale. A ver. Por aquí. Nada. A... A Lola. Ups. Digo hola. En mi región se saluda. Sí. He venido aquí porque me he dicho que en esta región también hay muy buenas playas. Ya sé. Como no hemos encontrado aquí, esto debe de ser cosa del destino. Así que, ¿por qué no hacemos un intercambio para conmemorar nuestro encuentro? Te ofrezco un Winput, Pokémon originario de mi región a cambio de algún Pokémon de la tuya. Como... Vi que las playas de... Pueden atrapar a Cloucher. Si me traes uno, te lo cambio. Vale. Vale. Nos han pedido ya tres Pokémon por aquí, eh. A ver. Última planta. Planta 3. Por aquí nada. Anda. Entre dos Pokémon. ¿Sabes que este hotel se llama exactamente como mi Pokémon favorito de Teselia? Suanda. Es muy elegante. Por eso llevo tres en mi equipo. Te puedo regalar uno, pero quiero cambiártelo por algún Pokémon característico de por aquí y cerca. Ya sé. Si me traes un Wagsire, te lo cambiaría encantada. Vale. Vale. En cada habitación nos cambian uno, eh. Por aquí está. Hemos venido porque... ¿Por qué en poco? Zariel, el campeón, venía a dar una conferencia a Ciudad Tardo. Mi hermana es muy fan de él. No para de ver vídeos suyos de hace tiempo. Estoy viendo el campeonato de campeones de hace dos años. Cada cuatro años se celebra uno distinto. Zariel quedó cuarto en aquel entonces. Vale. Bueno, pues por aquí nada. Vamos a la planta baja. Y hay que buscar... Este es el que está perdido. Eh. Me he escapado de la habitación. Mi hija está loca y quiere que me quede. Es una investigadora de Teselia. Aquí ha venido de negocios. Quiere que me quede en la habitación. Pero me aburro muchísimo. ¿Cómo? ¿Ya has venido a buscarme para llevarme con mi hija? ¡No! ¡Jamás! ¿Se ha ido? A ver, planta uno. ¿Dónde demonios se habrá metido? Vale, hay que buscarlo ahora. Espera. Ahora hay que buscarlo. A ver dónde se ha metido ahora. A ver. Por aquí. Planta dos. A ver si estoy en la planta dos. Nada, nada, nada. ¡Ay! No quiero ir otra vez. Maldita sea. Venga, planta dos. Ahí es donde tengo que jugar. A ver. Por aquí. Nada. Aquí estás. Eh. Vaya idiota. Jamás me pillará. No vuelvo a esa habitación. Ni loco. ¿Eh? ¿Cómo? ¿No te cansas? Ya he dicho que no pienso volver a la habitación. Déjame en paz. Vale. Vamos a ir por el piso tres. La planta tres. Nada. Planta uno. Nada. Planta baja. Aquí está. ¡Qué persona más pesada! ¡Y dale a conseguirme! Déjame tranquilo, joven. ¿Eh? Se ha ido otra vez. Se ha vuelto a alargar. Planta uno. Planta dos. Planta tres. Ya me he cansado de ti. ¿No te han dicho que está mal meterse donde no te llaman? Se acabó. Ya me he enfadado suficiente. Si no me vas a dejar en paz, te echaré por la fuerza. Vale. Con badazo. Vamos a ver. ¡Liepar! Vale. Genial. Vamos a meterle el golpe aéreo. ¡Ay! Tiene sorpresa. Vale. Tengo restos. Genial. Golpe aéreo. ¡Buah! Aquí la agarra. Cuidado que se sube el ataque. Buen ataque. Buen ataque. Buen ataque. Vale. Yo creo que con el ataque rápido acabamos. Ahí está. Liepar fuera. Perfecto. Vale. Fabián al 27. Scrafty. No. No ha cambiado. Venga. Golpe aéreo. Ha aguantado bastante bien. Pedazo bendita que me ha hecho. Golpe aéreo. ¡Ay! Maldita sea. Vale. Venga. No pasa nada. Apolo. Y metemos el joya de luz. Hostia. Demolición. Vale. Venga. Ya está. Scrafty fuera. Genial. Un suobat. No cambio. Metemos el joya de luz. Vamos. Bien. Ahí está. Perfecto Apolo. Genial. Vamos. Ya está. Vencido. Desconectar. Decían. Será divertido. Decían. Que no. Que no voy a volver a la habitación. Mi hija me pide que me quede dentro hasta que termine la investigación. Y eso es muy aburrido. Oh. Aquí estás. Vamos. Hay que volver a la habitación. Papá. No. Vamos por Dios. Que tienes 63 años. Joven. Gracias por tu ayuda. Pásate por mi suite luego. A ver cómo puedo recompensártelo. Vale. Lo siento. Lo siento. Palanta uno. Voy a intentar sacarlo. Me aburro muchísimo. ¿Cuándo nos iremos? Anda. Eres tú. Te doy las gracias de nuevo para ayudarme a encontrar a mi padre. Es un verdadero liante. Te voy a dejar escoger un inicial de mi región natal como recompensa por lo que has hecho. Adelante. Escoge uno. Son. Vale. Snivy, Tepid y Osawa. Vale. A ver. Alguno me ha pedido para aquí. Para alguno de estos. Vale. Como me han pedido para un fuego. Vamos a coger entonces a Tepid. Vale. Coge a Tepid. Y le ponemos a este fuego estrellita. Vale. Estrellita. Estrellita. Ahí está. Perfecto. Pues ya está. Vámonos. Bueno. Pues ya está. Hecho. Uf. Ha costado. Ha costado. Planta baja. Y salimos. Vale. Nos vamos a quedar por aquí. Siguiente episodio. Continuamos. Investigamos lo que queda de la ciudad. Y nos vamos a las alcantarillas a ver qué sucede allí. Bueno chicos. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Ya saben. Dejadme like. Comentarios. Lo que queráis. Suscríbete al canal si lo habéis hecho. Para perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina